Bésame 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 La vuelta y aprende Ser de nuevo una mujer Bésame en la boca Dame todo para ser Y te sumirnos Cuerpo a cuerpo Boca a boca Piel a piel Bésame 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 la boca Dame de beber tu miel Bésame 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 la boca Dame de beber tu miel Bésame la boca Sé que no es fácil Y regresar Pero aquí estoy de nuevo Y puedo cambiar Tu amor Modificar Y regresar Dar la vuelta Y aprender Ser de nuevo un ángel Bésame en la boca Dame todo para ser Y te sumirnos Y te sumirnos Cuerpo a cuerpo Bota a boca Piel a piel Bésame 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 la boca Dame de beber tu miel Dame de beber tu miel Bésame 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 la boca Dame de beber tu miel Bésame 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 Viva sin luz